Hoy hay que ponernos las pilas, porque hay un montón de bichos. A la catalaya, a la catalaya. No ha venido. Con Yacy se va a venir. Ajá. Pero, pero, nada, no lo querían dicho. A ver si le traban baja chuleta por otra dicha. ¿Por quién? Por otra dicha, porque viene a la catalana, ¿le quiere? Ya que el día le estoy diciendo cosas y está la risa inocente. A la Carmen, la Carmen, a la Carmen le gusta a él también. La chuleta es bien coqueta. Ajá, es bien coqueta. Vamos a ver, lleguemos. Carmen, vení. Vamos, vení. Vení, Carmen. Ay, no, la Carmen me colabora. Mira a ver, hoy no está la Camila, ¿va? Ajá. Y allá está chuleta. Ajá. Entonces, como dice la Camila, que ellos son los migosombas. Ajá. Entonces, te está dando entrada a vos también. ¿Ves qué? No, 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 a Chuleta le decían a la Camila, porque aquel día que lo estuvimos conectando con él y que era el migo. No, mira, te voy a contar. ¿Qué día fue antierva? El día, ajá, en el moro. El día que grabamos los shorts, ese día nosotros nos estuvimos contando a Chuleta con la... Con la... Ajá. Vaya, entonces vino y no agarraba la onda. Se reía, pero no agarraba la onda. No agarraba la onda. Y a Chuleta le esperaba, a la Chuleta le esperaba a la Camila, le decíamos a vosotras, va. Y decía él, y solo se ponía a reír él. No, 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 no. No accedes, no, no, no. Él estaba diciendo cosas y solo se reía y solo agachaba la cara. ¿Qué crees? No tiene bien mandilado la camila. Y vamos a probar. Vamos. Vamos a ver. Pero dígame el queratón, a ver a quién va. Ay, amiguita. Ay. Mamá. Cuepuya. Casey. Casey, no te vayas a mojar. Ahí está, a ver, jalando piedra, a ver. Cuepuya, si hay piedras aquí. Hoy venimos a dar inspiración. Hoy venimos a dar inspiración para que trabajen mejor. Mira, Chuleta lo viene. No, Chuleta lo viene. No, Chuleta lo viene. Sí, ahí anda. Sí, ahí anda. Aquí lo vamos a esperar porque ya va a venir. Mira, ven. Pero es que esta chuleta se corre. Vos los otros venimos para acá. No, la venía. Es gallate, no la gabulla. Es una piedra por eso. Ella debe venir la camila. Oye, ya viene la camila. Sí, amor. ¿Cree que le hace casa a alguna de nosotras? No. Ya viene la camila. Ya viene la camila. No, no anda la camila. No, no anda la camila. No por eso queremos acercarnos pues. No. Vende la leguna. Espere, ya va a venir. Tal vez no. No, es que ya vio la camila. Ya se hizo el mareado. ¿Cree? No importa. Pero ya hace fuerza conmigo, ¿no? No, esto ahorita sí está trabajando el bicho. Pero ya va a venir. Es que vele. ¿Cuál de todas ustedes quiere conmigo? Yo. Toda. Esta. Yo no, yo no. No, la Angie también. No, la Angie no. ¡Angie! La niña. No, la Angie es fiel. La niña. No, no es que no. No, yo sí quiero también. No, pero la verdad, la verdad, la verdad. ¿Ah? Toda quiere conmigo. No, no. Olesta a todos. Es que mire. La Carmen ya le había echado el ojo. Junto con la Camila. Pero por, por... ¿Cómo se dice? Por derecho de antigüedad ganó la Camila. Ajá. Porque ya, ya antes había... Lo tuve un día en la casa solo. Pero igual. Es que como ellos ya habían tenido algo. Entonces era más fácil así. Mira. Chuleta. Venga. Le damos una pregunta. Viní, Chuleta. A la piedra. Vamos a hablar. Deje la piedra. Ay, hombre. ¿Le habló el jefe? Habla. Usted es jefe de ellos. Jefe no, pero... Pues sí, pero es el encargado de ellos. Porque el jefe... ¡Con razón, huevonella! ¡Tanto! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Oh, qué guapo! ¡Mira! No, pero mirame. Desde que vi a Marvin a mi maricío. No, ¿a qué estábamos hablando aquella vez que iba? Se acercó Marvin ahí al gimnasio, fíjate. No puedo. Y estábamos nosotros ahí, va. Y le digo a la Wendy. Wendy le digo yo. Marvin cuando... Cuando era bicho se ha de haber sido guapo. Cuando era, cuando era. Y cuando había. No tiene una foto. Una foto de cuando... Ahí viene Chuleta bicho. Miren, ve. No tenía una foto de cuando era bicho. Chuleta, vení. Ah, por la casa. Pilete. Te están hablando. Venga. Venga, Chuleta. Te arremoto le decía. 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 Si son mandilones. Si están mandilados. Si son fieles. Porque a usted no le es un fiel. No, primero. Primero. Es que aquí hay varias propuestas. Y la verdad queremos saber si son mandilados o no. La Camila es la bebida. La bebida de la Camila. Ana bicha. Las blancos con negros. Hay varias propuestas aquí. Quieren saber ellas si sí o no pues. Si hay chance o no es cierto. La Camila dice lo contrario. Ay no bicha. No va a dejar a la Camila mal parada. No es que ella está parada. Dice que solo son amigos. Si, solo son amigos. Amigos. Miren, ni se deja tocar. Ustedes van a agarrar. Mírame. Si quería agarrarte a él porque se iba a caer. Jaja. Vaya, vaya. Ay, no quiere. Mira. Mira. Aquí está la Camila. Aquí está la Camila. Hola. Hola. Y dijo que no. Mira cómo es. Ella dijo que no. No, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Ella dijo, ella dijo que no. Que ella no, que no, no le gustaba Chuleta. Porque él lo debe abrazar. Ajá. Ajá. Yo no, el bandilón. No hay. No hay. No hay. Vuela. ¿Qué se siente ser tan codiciado Chuleta? ¿Qué se siente ser un caramelo? 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 ¡Abrázalo! ¡Ay, chuleta! Fíjate que es por eso yo digo que a veces es como que bien Porque a veces quizás para uno de mujer a veces quizás respeto cosas así O a veces el hombre y vos andas como que haciendo otras cosas Sí, pero fíjate que yo entiendo a la Camila Yo entiendo a la Camila y lo que la Camila dice Porque la Camila dice que ella ya no quiere ser así De fiel y que no sé qué Porque dice que mucho la lastimaron, va Y que no sé qué Pero yo entiendo a la Camila en esa parte Porque uno desde que comienzan a hacer así con uno Uno tampoco, o sea, uno cambia Uno cambia bastante Sí, es cierto porque vamos a ver Bueno, por ejemplo, nosotras Ahí anda el Chelito Yo me siento bien feliz aquí A mí me gusta él, él está bien pequeño Va que sí Está guapo el Chelito Vos lo besaste Chuleta No quiere, no quiere, no quiere Mirabe Mirabe, a esta bicha le gusta a vos Yo es de que ella es buenamorada Y entonces como la Camila La Camila Bueno, padre No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere Pero la pregunta es, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué le teme a las cámaras o por qué le teme a tu novia? Es porque hay cámaras o por otra cosa Pero si es tu novia, si es tu novia, chuleta No, es que tú sabes No, es mentira No, no era así No, no era así Porque Vaya a cuarto una vez que Era más llevadero Mira, 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 chuleta, mira Yo te voy a caer Y de la mano Mira la Camila Mira cómo anda Mira, mira Mira Y eso no es solo de ahora, fíjese Y eso no es solo de ahora Mira, eso es el delante de atrás Viene derecha Y eso no es solo de la camila Y eso no es solo de la camila Mira Se le gustó el ganado a la camila Mira 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 Fui chuleta Fui chule Fui chule Fui chule Fui chule Cámara Fui chule Fui ¡Ah! Fui chule Fui chule Llegó La Mera Llegó La Mera Llegó ¿Qué que estamos esperando? Va ��ese Espérese ¡Cállate Marvy! ¡Cállate Marvy! ¡Cállate Marvy! ¡Cállate Marvy! ¡Mirave Camila! Si no te reclama él te voy a reclamar yo pero mira las bichas intentaron darle un abrazo y las quitó y no se dejó abrazar y vos bien abrazada venías con el diablo